Mañana 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Expresión, una fecha que en Nicaragua se conmemorará con luto y dolor por las agresiones, ataques violentos y la censura que han sido víctimas, periodistas y medios de comunicación independientes que han cubierto las protestas de las últimas semanas, y en particular por el asesinato del colega Ángel Gaona, director del noticiero El Meridiano en Bluefields. Ángel Gaona fue asesinado mientras realizaba una transmisión de Facebook Live, murió de un disparo de escopeta en la cabeza el sábado 21 de abril en esa ciudad, o sea, más de 12 días desde entonces, y hasta ahora no se conoce que algún sospechoso ha sido capturado por la policía o acusado ante la justicia. Esta noche nos acompaña Juan Carlos Gaona, hermano de Ángel, quien esta mañana compareció ante el Ministerio Público para reiterar el reclamo de justicia de su familia. Buenas noches, Juan Carlos. Nuestras condolencias y nuestra solidaridad con tu persona y con tu familia por el asesinato de Ángel y nuestro acompañamiento en este reclamo de justicia. Muchas gracias. Este asesinato de tu hermano se produjo hace más de 12 días. Había testigos que estaban a su lado, que estaban en la zona en que él estaba realizando esta filmación. Hasta este momento, ¿la policía de Bluefield o el Ministerio Público en esa ciudad ha presentado algún resultado de una investigación? No, la policía no se ha pronunciado, no, 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 casualmente no. Sin embargo, yo el lunes 23, en la mañana, antes del sepelio de mi hermano, yo fui a la policía y ellos me dijeron que ya tenían las investigaciones pertinentes, las habían hecho y tenían un avance, pero inclusive, o sea, fue porque yo fui a buscarlos y me mostraron croquis, me mostraron ciertos avances, pero quedó hasta ahí, nada más, o sea, prácticamente no se han pronunciado. Fue porque yo fui a buscarlos y no me explicaron muchos detalles, nada más. El incidente en que él muere, esa escena dramática que todo el mundo ha visto, me imagino que para tu familia debe ser muy doloroso ese momento en que él cae, pero lo que se puede apreciar es que él está acompañado de otras personas y no queda claro, y te pregunto si en ese momento acaso hay algún intercambio, disparo entre la policía, manifestantes, ¿cómo ocurre el hecho? Bueno, se ve en las cámaras, casualmente hay otra persona atrás de mi hermano, atrás de Ángel, y no hay intercambios de disparos, no se oye, Ángel está grabando y no se oye ningún disparo hasta que suena la detonación que acaba con su vida, entonces no pueden decir que hay intercambios de disparos, no, se me hace difícil creer o pensar que haya sido la población, o sea los manifestantes, porque a la redonda por lo menos a 100 metros no hay un manifestante, los únicos que se encuentran son los agentes policiales. Está confirmado que el proyectil que le quita la vida es un disparo de escopeta. Sí, sí, son tres los que logran impactar en la humanidad de mi hermano, uno en la cabeza, en la 100, otro en el pecho, saliendo en el tórax, y un tercero que entró en su mano derecha, donde tenía el teléfono. ¿La policía o el Ministerio Público han dicho algo en relación al uso de ese tipo de arma? Es decir, ¿quién estaba en control de escopetas en ese enfrentamiento, en ese momento? Las únicas personas que tienen escopetas, pues, es la policía, con eso es que estaban reprimiendo al pueblo, y todo dejamos en manos de Dios también, pero tenemos que hacer nuestra labor también para que se aclarezcan los hechos. Los periodistas, algunos colegas en Bluefields, se han adelantado, al menos preliminarmente, porque no hay ninguna investigación concluyente, y señalan a la policía o a policías como los presuntos principales sospechosos de este crimen. ¿Cuál es tu opinión o la de tu familia? Bueno, en este momento no hay nada más que otra hipótesis. No es que la esté descartando, pero todo apunta a que es una sola hipótesis. Además, ya han pasado las manifestaciones cuando mi hermano está grabando lo que pasó, lo que ocurrió en ese momento. Y otro de los puntos muy importantes es que no creemos en general, no solo hablo de mí, pero en este caso, pues, lo digo, no creemos plenamente en la policía, sobre todo por el hecho de cómo matan, cómo asesinan a mi hermano, y ellos son los que están haciendo sus investigaciones cuando son ellos los que están en la escena del crimen. Creo que no es justo que ellos mismos hagan sus conclusiones, sus investigaciones. ¿Qué esperás de la fiscalía, de la fiscalía en Bluefield, de la fiscalía nacional? Esta mañana compareciste ante la fiscalía aquí en Managua. ¿Te citaron ellos? ¿Acudiste voluntariamente? ¿Cuál fue tu propósito, tu demanda? Sí, casualmente, yo el lunes 30 de abril puse la denuncia en la fiscalía regional, allá en Bluefield, y hoy miércoles 2 de mayo lo hice acá, como ratificando en la fiscalía acá en Managua. ¿Qué te respondieron? No, solo me reseccionaron y nada más, o sea, no hay una respuesta. Todavía ya como, ya van 13 días casi, de la muerte de mi hermano, y no hay respuesta de ningún lado. Ni de fiscalía, ni de policía. El presidente Ortega dijo en el discurso que pronunció el 30 de abril, que estos hechos, que estos crímenes, dijo él, estaban siendo investigados. Pero bueno, en el caso de tu hermano, después de 12 días no hay ninguna señal de ningún resultado. Y ahora se anuncia que la Asamblea Nacional va a crear una comisión, dicen ellos, de la verdad para hacer una investigación. ¿Tenés alguna confianza en ese otro espacio de investigación? Guau, me cuesta creerlo. Creo que no. No tengo una confianza absoluta. Es difícil recuperar esa confianza. Prácticamente casi todo el mundo en Blufield, todo el gremio periodístico, yo soy periodista de profesión, en estos momentos no la estoy agresiendo, pero en mi casa habíamos tres periodistas. Ángel, su esposa y mi persona. Es difícil creer en esa comisión. No estamos de acuerdo. Necesitamos que venga gente de afuera del extranjero, neutro, para que hagan las investigaciones. Los estudiantes, diferentes sectores, han estado demandando que venga al país una comisión internacional de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, como el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, u organizaciones independientes como Amnistía Internacional o Human Rights Watch. ya dijo la CIDH de la OEA, queremos ir a Nicaragua. Y le solicitan al gobierno de Nicaragua que su anuencia, porque debe el gobierno de Nicaragua permitir que ellos vengan. Sin embargo, el silencio del gobierno es un indicativo de que el gobierno no quiere que venga esta comisión o se está oponiendo a que venga. ¿Crees tú que en el país existe suficiente conciencia o capacidad de presión nacional para demandarle al gobierno que venga esa comisión a hacer esta investigación? Bueno, casualmente esta es una de las metas y de los objetivos, sobre todo de mi parte, de que le den entrada a ese tipo de ONG, que vengan a investigar. No solo los medios nacionales, no solo nosotros a nivel nacional estamos pidiendo la justicia, estamos pidiendo que se aclaren los hechos, principalmente eso, que se aclaren todos los hechos, no solo el de mi hermano. Y necesitamos, por eso mismo, presionar al gobierno para que deje entrar este tipo de investigaciones, este tipo de ONG. Una cosa es el esclarecimiento de la verdad, otra cosa es que los culpables sean sometidos a la justicia y sean condenados. Vamos a ese otro aspecto. ¿Hay confianza en tu persona, en tu familia, en Bluefields, en relación a la justicia, a que se pueda hacer justicia y que los culpables de este crimen y de más de 40 personas que murieron en esta represión sean sometidos y verdaderamente a la justicia? Bueno, casualmente, nosotros lo único que pedimos es que nos esclarezcan el caso a ciencia cierta. ¿Qué fue lo que pasó con Ángel? ¿Por qué lo asesinaron? Sabemos cómo lo asesinaron. Te lo digo. Sé quién asesinó a Ángel. Pero necesitamos que ellos se pronuncien y que nos digan la verdad. La justicia se la dejamos a Dios. Mi punto de vista. El trabajo que hacía Ángel en Noticiero El Meridiano, la colaboración de su esposa, tu persona, ¿cómo enfrentan ustedes, por una parte, este dolor personal, familiar, y por el otro lado, el legado que él está dejando por las circunstancias en que lo matan, ejerciendo la profesión de periodista y buscando la verdad? Bueno, el noticiero El Meridiano, en Blufield, prácticamente cerró operaciones. Su esposa no tiene fuerzas para seguir sola. El noticiero El Meridiano se cierra. Para la población tiene que ser un golpe igualmente duro, más duro para ustedes por la pérdida que han tenido, pero la gente está perdiendo también un espacio de información, un espacio de verdad. De hecho, el noticiero El Meridiano era el noticiero más visto. En Blufield. Lo transmitía de lunes a viernes a las 6 y 30 de la tarde. Era un noticiero televisivo, lo transmitía local, en la televisión local. Y sí, era muy visto a nivel local. Tenía más de 85 mil seguidores en sus páginas. Una pregunta para terminar a propósito de lo que estás diciendo del Meridiano. Cuando la noche que mataron a Ángel, yo recuerdo ese sábado en el canal estatal, en el canal 6, empezaron a brindar información de que un periodista del canal 6 o que un corresponsal del canal 6 era la víctima de este asesinato. ¿Tenía él algún vínculo con ese canal estatal? En un momento se habló, se dijo y se... No sé si se te podría decir, se manipuló la información. Ángel no... Nunca ha sido corresponsal del canal 6. Fue un colaborador. Es muy diferente a ser corresponsal. Igual, si hubiera sido... Si hubiera tenido algún vínculo con un medio oficial, igual de condenable sería el asesinato. Es más, si hubiera sido un corresponsal del canal 6, pues también se admite. Eso no te va a cambiar la cara de la moneda. O sea, aquí no es que si es corresponsal de un medio de derecha o de izquierda. Es el acto. Es la muerte. Es el asesinato de Ángel. Y la demanda del país es que se establezca en Nicaragua una cultura, una política de cero tolerancia en contra de las agresiones hacia periodistas. Sea la censura, sea la destrucción de una radioemisora, sea un ataque mortal que le quita la vida a un periodista, o una agresión física o una intimidación. Así es. Y mañana es el Día Mundial de la Libertad de Expresión. Y por eso esta noche queremos rendirle tributo a Ángel. Todos los periodistas nicaragüenses estamos acompañando este reclamo de justicia. De manera que, Juan Carlos, quiero terminar reiterándote nuevamente nuestra solidaridad y el acompañamiento en este reclamo de justicia. Bueno, muchas gracias por el apoyo, por no solo el pueblo costeño, como se ha volcado pidiendo la aclaración de los hechos, sino el pueblo de Nicaragua completamente. Yo creo que Nicaragua entera está de luto. No solo es Ángel. Se pide justicia para todos, pero también queremos paz. Y es una noticia que ha impactado tanto que le ha dado la vuelta al mundo entero. Hoy el mundo pide la aclaración de los hechos, piden justicia. Gracias, Juan Carlos Gaona. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!